Ah, 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 ah Vuelan alto desparejos, cada pétalo vuela más lejos, yo hago lanzamiento de flores Inventé un arte marcial, el dórate para mí es genial, plancho y coso muy bien Yo hago gimnasia artística, le hago hacer pirotas a mi cinta Todos a moverse, hay que hacer deportes, puede ser muy divertido Ven a jugar, a participar, ven a moverte conmigo Ah, 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 ah El partido dirigiré, soy el árbitro y justo seré Este silbato para que es Juego con esta raqueta Y yo con una sartén Y los dos jugamos muy bien Jugamos al fútbol los otros tres Con la cabeza y con los pies Todos a moverse, hay que hacer deportes, puede ser muy divertido Ven a jugar, a participar, ven a moverte conmigo Ah, 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 ah ¡Gracias!